Muy buenas, compañeros del humedal ¿Qué pasa? Compañeros del humedal Del humedal, chincheto Compañeros del humedal Efectivamente, humedal, humedal Por el culo, te da Oye, ¿qué has hecho aquí, chincheto? ¿Has hecho no sé cuántos? ¿Estás quemando no sé qué? Sí, es un inventillo, y lo hice ayer Si queréis verlo, y si no podéis ver mi serie de botanía Mi serie de botanía que subo a diario Y esto va echando carbón aquí Va haciendo no sé cuántos Tenemos el talúnico en el que Bueno, muy bien, vamos a hacer cosas de máquinas Que es lo que queremos todos Si queréis ver mariconadas de las flores Sí, sí, máquinas, máquinas, quiero verlo ¿Dónde estás? Porque tú el otro día cuando me puedes hacer esto, pues te piso Te pasaste el puto día picando, has pedido likes Ah, es verdad, chicos Has dicho que este vídeo es épico hasta el final Este vídeo es épico hasta el final Pasa esto, desnudo Y un like, dale like Cada like es Un pañal lleno de mierda, menos que limpio Sí, bueno, te quedan Uy, tenemos aquí más 3 de obsidiana A ver No tengo más 3 de suaj Muy bien Me parece muy bien, chincheta Estoy muy orgulloso de ti Solo por eso, solo por eso mereces Pues yo que sé Voy a destruir estos paneles de cristal Fíjate, o sea, mereces que yo tenga ordenados los cofres Solo por eso Voy a intentar ordenar los cofres Madre mía, chaval 50 de cuero tengo, tío Nos podemos hacer aquí, chincheto Me cago en la hostia Pues lo que nos podemos hacer, hombre A ver, tenemos 3 ender pearls Only Solo 3 ender pearls A ver, ¿qué necesitamos para hacer una ender quarry? Pues primero, habrá falta un par de ender thermic pumps Y diamantes como para una boda Vale, para hacer un par de ender thermic pumps Pues hacen falta 4 de estos Un ojete de ender Qo de lava Qo de apetepecan Un de esto de hierro Pues habrá falta hierro Porque hierro es lo mismo Quiero matar pollos Eh, chincheto Que... ¿Por qué? Cuéntanos Cuéntanos esa... Ese trauma que tienes con los pollos No, es que necesito plumillas Vamos a tener que ir a hacer minería, eh Muy a mi pesar Muy a mi pesar, chinchetín Vamos a necesitar Muy, ¿quién? Muy a mi pesar Vamos a necesitar Se acabó A hacer minería Coco Coco Como suena un pollo muriendo Coco Casi te canto el himno del PP Coco Coco Mejor que se murieron así los patos Por favor, que alguien haga un mod Que cada vez que se muere un pato en Minecraft Suena el himno del PP Bueno, vale, 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 vale Eh Tracho En el capítulo de ayer Te tiraste esto en el... Te hijo puta No Que casi ahogas una vaca No, no, no Una vaca del propio juego Que no, que no, que no Sí, sí Lo hiciste, lo hiciste Y eres un niño malo Es un niño malo Ay, qué malo Uy Uy, qué malo Eres un niño malo Malo Eres un gilipollas, para empezar Son gilipollas, pero malo Gilipollis Gilipo... Gilimalo Qué mierda Qué mala tontería Oye, tío El otro día vi una movida, tío Hay un streamer que la palmó Hostia Es verdad, tío La palmó, tío Mientras hacía lo que más le gustaba hacer Un streaming Estaba haciendo un streaming de 24 horas Solidario Pero él solo Y murió a las 22 horas O sea, a las 22 horas de streaming Dijo, hasta aquí hemos llegado Y le dio la patata ¡Pum, prum! Con la peña con no... ¡Me cago el hostia! ¡Me cago el hostia, chincheta! ¿Pero es que estoy bebiendo? Me transformo en bruja Me transformo en bruja Que me muero, que me muero, que me muero, que me muero, que me transformo Me cago el hostia ¡Hostia! ¡Pues no es un normal! ¡Uf! ¡Uf! ¡Huy va! ¡Hillo, te está disparando un esqueloide! ¡Hostia! Joder, que me estoy mojando De estar haciendo streaming, chincheto Te iba a decir como mi mujer Pero a lo mejor no te lo digo ¡Chincheto! ¿Qué? ¿Tú qué opinas de esa mierda, tío? Pues yo lo he dicho muchísimas veces Cuando veo a algunos youtubers en España, tío Que dicen Voy a hacerme un... 32 horas Siempre es como... ¿En serio vas a hacerlo? O sea, yo... Vamos O sea, me parece una puta locura ¡Hostia! Me muero Un directo de 32 horas Sí, sí, 24 horas Que sumando al final, put, 32 Es como, oye Hay una cosa que se llama El límite del cuerpo humano ¿Sabes? Que a lo mejor no lo has entendido bien Porque yo que sé Además Entonces, Nacho, así Entre tú y yo Hay que tener el cuerpo Para aguantar 32 horas despierto Jugando a un juego O a videojuegos O haciendo lo que sea ¿Sabes? No sé, tío A mí me parece un poco... A mí me parece una puta salvación O sea, quiero decir Mira, nosotros hacemos el streaming de... Hacemos el directo de 24 horas De Let's Craft Solidario Pero nos turnamos, escucha Somos varios Bueno, yo particularmente Estoy despierto todas las 24 horas ¿Vale? Tú estás acostumbrado Tú eres un tío de mundo Y no, pero no estoy las 24 horas Es que es diferente, tío Porque no estoy las 24 horas Sentado En una silla Sin moverme Jugando Nosotros nos movemos Hacemos nuestras cosas ¿Sabes? Es diferente Porque claro, la gente ahora mismo Seguramente muchos Estarán pensando ¿Pero qué están diciendo estos colgados Si ellos hacen directos de 24 horas Al menos una vez al año? ¿Vale? Mira, yo para mí Estando yo solo Escucha Que nos preparamos Que nos pegamos una soba de la día antes Hombre, claro Hay que descansar Que cuando estás cansado Te levantas Te das una vuelta No sé No, pero yo Estando yo solo Chincheto O sea Si tuviera yo que hacerme Un streaming solo Oye, necesitamos Tío Hilo Me cago en la puta Yo hilo Tú no sé No, hilo no Diamantes Diamantes de arriba No has cogido No, pero ya se han acabado ¿Qué? Necesito un hijo de puta No, no Pues se han acabado todos Hay que irse de minería Chinchetín Minería Además para buscar diamantes O sea No para buscar otra cosa Hay que irse de minería Pero como eres tan cabrón Oye Estoy haciendo la puta Ender Quarry ¿Sabes? Pero por qué ¿Por qué te lo gastas todo? Hombre, a ver No me lo he gastado en putas O sea Me lo he gastado en hacer Un Ender Quarry Pero no la he gastado todavía Pues porque necesito Hacer unas cosas Antes ¿Cómo has ido eso? Me voy a llevar la bola loca Por lo que pueda pasar Súper útil No te rías de mí Súper útil Yo una buena loca Ole, ole Tenemos un montón de libros encantados De puta madre Vale, esto nos va a venir bien Pues me voy de minería ¿Te vienes? Pues me parece muy bien Pues mira Luego voy O sea Ahora me hago un tepe contigo Pero es que estoy cogiendo Las flores que necesito Y estoy buscando una puta araña Porque no encuentro te la de araña Ah, vale Y necesito para hacer una runa Runa, runa, runa Runera ¿Cascabelera o no? ¿Cascabelera o no? ¿Cascabelera? ¿Es Chincheto? Runa, runera, cascabelera Runa, runera, cascabelera No Vale, entonces Hay que tener Hay que tener chicos A ver Está muy bien esto Lo de hacer streaming Si alguno de los que nos estáis viendo Sois streamers ¿Vale? Es decir Es decir Os queréis dedicar O U E I Os dedicáis Me cago el hostia Que me vengo sin trochas Que os dedicáis A hacer streamings Yo Particularmente Yo que soy una persona ya Humana Humana Os recomendaría No por muchas horas que hagáis Os va a haber más gente ¿Vale? O sea No No os penséis Que por hacer un streaming De hecho Escucha Recuerda que Cuando acabó Cuando acabó el solidario De 24 horas Dijimos que el año que viene Lo haríamos de 12 nada más ¿Ah sí? Sí, sí Lo hablé Bueno, si estabas tú Porque tú no Tú te pidas echando hostias Yo me había ido Tú te pidas echando hostias Pero hablándolo con Salinha Y con Mili Eh Al amor de hacerlo en 12 horas O sea Súper intenso Más intenso O sea Yendo más veces Incluso a McDonald's A comprar con las caretas de perro Pero Hacerlo de menos de 24 horas A mí ya te digo Por salud Si estamos varios ¿Eres tú? Sí, claro ¿Eres tú, tío? Qué gilipollas eres ¿Cómo lo voy a ser yo? Pues no te he matado No sé por qué No, no, no me hubiesen matado Te hubiese matado yo a ti Porque tú eras un policerado Con ojos locos O sea Así de claro Me cago en hostia No, pues A mí Mira, mira 24 horas me parece bien Si somos varios ¿Eh? Y la cosa se puede ir turnando Y eso Está bien A mí me lo he pasado muy bien Además Me lo he pasado muy, muy bien Pero Si estáis solos chicos De verdad No hagáis más de 12 horas Y 12 horas es una puta burrada ya ¿Eh? Que lo sepáis Yo acabé Yo hice un 12 horas ¿Te acuerdas? Acabé, tío Reventado Pero reventado físicamente Que luego hasta me costaba dormir ¿Eh? De lo reventado que estaba Yo, por ejemplo Tengo costumbre De estar 12 horas trabajando Porque mis turnos de trabajo En maquillando y todo esto Pues para Para Por suerte o por desgracia Para mí Son de 12 horas ¿Sabes? Entonces yo Estoy acostumbrado a estar Pues 12 horas despierto Trabajando Incluso ¿Sabes? Entonces Pues bueno Pues yo si me Me hago mi directico De 12 horas Y me quedo más a gusto Con al gusto ¿Qué es que te diga? Chincheto Pero que todo el mundo No lo puede hacer Y es verdad, tío Hay gente que se cree Que Eh Haciendo muchas horas De streaming Le va a haber más gente No sé por qué No sé por qué Está eso arraigado ahí Entonces tú Chinchitín No sé, tío Tú además Tú llevas haciendo streaming Mucho más tiempo que yo Sí ¿Sabes? Y tú nunca has hecho burradar De esas de Yo Una vez Un 12 horas Y ya Sí, yo también hice un 12 horas El año pasado Este año a lo mejor Me hago otro ¿Sabes? Yo tengo que estar Primero Solo en casa ¿Sabes? No Que no haya hobbit Porque yo tengo mis obligaciones ¿Sabes? Hombre, claro Yo ahora también tengo las mías Yo tengo que estar de vacaciones O sea, tiene que ser un sábado Que no tenga curro Que no Que no Que no Que para mí es muy complicado, tío De hecho Para mí Ahora mismo me está resultando complicado Hacer directos normales O sea, imagínate Madre mordemos De tal manera ya os digo, chicos Eso La salud Y el sueño Sobre todo el sueño El sueño es lo más importante ¿Sabéis? O sea, el dormir O sea Es que también, tío A mí me fastidia mucho Porque veo youtubers Y la mayoría, tío No todos, eh No todos Pero la mayoría No cuidan nada Su cuerpo Con respecto al descanso O sea, que tú puedas Acostarte a las 5 de la mañana No implica que Que sea bueno hacerlo ¿Sabéis? No sé si me explico Sí, sí Perfectamente No sé si me explico O sea, el dormir Yo veo muchos tweets A las 5 de la mañana Voy a acostar Tengo el sueño destruido Sí, o aquí estoy A las 5 de la mañana Aquí estoy editando Digo, pues ¿En serio tanta prisa? ¿No puedes esperar para mañana? ¿Tu cuerpo ¿Tú de verdad te crees? O sea, ¿de verdad te crees Que a las 5 de la mañana Vas a estar fresco Como para poder hacer bien Tu trabajo? ¿No es mejor llegar A las 11 de la noche A acostarse Te levantas a las 7 de la mañana Y te pones a trabajar Como un campeón ¿Sabes? Sí, porque además Coño Es a la hora que suele haber silencio En el mundo ¿Sabes? Porque cuando llegas A las 7 de las 8 de la mañana Pues quieras que no A no ser que vivas en la almorra En un chale unifamiliar ¿Sabes? Que puede ser Pero sí, es cierto, tío Coño Que a veces Haces ruido del vecino Si vives con tus padres Si eres un youtuber de éxito Como pasa con muchos Pues probablemente Tus padres se levanten Hagan ruido Eso ya Aunque no te lo creas ¿Eh? Molesta No descansas No, que además, tío Que el cuerpo humano Está diseñado para dormir por la noche Por mucho que te empeñes De verdad Que hay gente que dice No, es que yo riendo más por la noche Y una mierda Que el cuerpo humano Es algo de la naturaleza Esto ha diseñado para dormir La noche Igual que mi cuerpo Está diseñado para expulsar Estos gases tan malignos Que me dan a veces No he hecho ningún pie para pijar En el capítulo de hoy No te quejes, eh Te voy a decir una cosa, chincheto Mi hijo se tiene unos pedos Que me hace sentirme orgulloso de él Y tiene 15 días de vida Y te gana Hoy cumple 15 días Que si me gana Que si me gana, chincheto ¿Qué le vas a regalar? Pues un plato de alubias A ver si se tira más Eh, chincheto Que se tiene unos pedos, tío Que el otro día El otro día Vino la policía a casa y todo Dijo, hemos oído Hemos escuchado una explosión Y dije, mire, caballero Digo, el exploteo ha sido mi hijo Que se tira Y solo bebe leche, chincheto El día que diga de comer ¿De que diga de comer faves? El día que diga de comer Esto va a ser El acabose Ha heredado, chincheto El... El poder de la ponzoña La ponzoña La ponzoña es fuerte en él De ponzón y fuerte Tiene los mierdiclorianos Los mierdiclorianos a tope Los mierdiclorianos Son a tope en él Bueno, pues eso El cuerpo está diseñado Para dormir por la noche Os pongáis como os pongáis Eso El día que se tiene Una pequeña afección cardíaca Pues eso Un poquito de estrés Un poquito de cansancio Más un poquito de... Todo el puto día sentado Un poquito de que De que me fumo un cigarrito Un poquito de que me tomo De que me tomo Un par de Red Bull Bueno, no voy a decir marcas Vale, no voy a decir Mi Red Bull Ni Bull Bebidas energéticas Que te meten una cantidad De cafeína Y de B12 en el cuerpo Eso de que Uy, como voy a hacer un Steam de 24 horas Mira, tengo unas cuantas vidas energéticas Pues Pues al final la patata Dice Hasta aquí hemos llegado Queridos amigos Vale Y tú dirás No, para mí no me pasa Porque soy joven Bueno, pues te sorprenderías Pequeño pata liebre De la cantidad De la cantidad de juventudes Que las pichan Que las pichan Por ese tema Vale Incluso deportistas Que de repente Da muerte súbita Esa a los cojones Esto es así Vale Olvidaos de esas cosas Descansad Descansad de verdad Esto es el El tonachiconsejo de hoy Es que cuidéis Vuestro descanso Y cuidéis vuestro cuerpo Porque si no cuidáis vosotros No lo va a cuidar ni Dios Eso es así ¿Eh? Y la palabra Y la frase De a quien madruga Dios la polla Dios la polla Pues Fijaos en mí Que yo madrugo tanto Que soy yo el que apoyo a Dios O sea Es una cosa Un locurón ¿What? Eh, y aquí estoy tan normal Chincheto Sí Sobre todo tan normal Gilipollas Tan normal Bueno En mis círculos íntimos Me llaman raboazada Pero eso es otra historia Que os contaré En otra ocasión Raboazada Oye Estoy en un sitio Que está He descubierto Otra dungeon Distinta Oye tío ¿Por qué no me echas Una mano buscando diamantes? Por favor Waypoint Add Vale O sea Es que el que tenía que estar picando Eres tú Que no está grabando Otro castillo Trazo de puta O sea No te metas en dungeons No pero Que no he metido en la dungeon Solo que Me he perdido Con la puta Un yordel de esos Me he quedado en hostia Pues es que me he perdido ¿Te lo he hecho? ¿Qué? ¿Te lo he hecho? ¿Qué? Pues Pues lo que oyes Es que me he perdido Me he quedado en hostia Aquí hay unos disquetes Que seguro que tienen El Monkey Island Pirateado Son tres No me das ninguna pena El Monkey Island El Monkey Island Ocupaba solo un disco Tío El tuyo Oh Un zombie con una cosa en la mano Ven aquí hijo de puta Hostia Su cabeza El mío Hasta luego El Monkey Island Ha ocupado solo un disco El tuyo Uno o dos Igual ha ocupado dos Ah No Yo no lo sé Ni puta Ya me da igual Oye tío Que no hay diamantes aquí ¿Sabes? Escucha No es que no haya diamantes Ay He llegado al morra Menos mal tío Voy a poner aquí un waypoint En la garita de al morra Voy a poner garita de al morra N Para el waypoint Aquí Ad Garita de al morra Y ya desde aquí Me voy a ir a casa Porque al morra Y Chiquitistán Están al lado del otro Perdón Y de Ebrelia No Ebrelia está al norte Eh Peruchilandia Eso está Hacia el sur Y esto es Eh No ¿Cómo se llama? La región donde vivimos nosotros Tío Que está cerca de al morra ¿Eh? Y yo tonasho Contéstame Me cago en la puta Me cago en la hostia Que se va mi mujer a la calle Ah Pues a lo mejor se lleva un pequeño churumbel con ella Sí Se lleva un pequeño churumbel Espérate Me ha mandado una foto Espérate un momento chincheto Esto lo tengo que ver Disculpa ¿Sabes? Porque últimamente Estoy yo Con toda la paternidad Esacervada Madre mía Qué guapo es mi hijo tío Sí Pues menos mal que sale la madre Sí Además de verdad Hemos tenido esa suerte Chincheto A ti a mí te refieres No Me refiero a la humanidad O sea Ah vale Que se parece un montón a su madre ¿Sabes? Eso es así En el carácter Ya te digo yo Que probablemente se parezca un poco a mí ¿Vale? Ya solo por los cuescos que se tira La punta manera es mi pequeño Mi pequeño pata liebre Bueno Pues eso Chinchetín Que no las estimes tan largos Hijo de puta Yo no Que quieres acapar a toda la gente de Twitch Y luego a mí no me ve nadie tocando la guitarra ¿Eh? No, no, no Cabrón ¿Cómo que no, 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 no? A mí no me digas Que te veo yo ahí Que te veo chincheto Oye, necesito huesos Que necesitas ¿Qué? Huesos Oye, ¿dónde hay Preston? Pues yo tengo dos En casa hay Preston No sé en qué cofre Pero hay Preston Aquí Oye, en serio, chinche ¿Por qué no vienes a picar? Por favor, te lo pido Voy, 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 voy Échame una mano, tío Échame una mano, prima Que viene mi novia a verme Necesito, estamos putos diamantes Estoy tan nervioso O sea que no sé qué vestido ponerme Es que encima esto, ¿sabes? O sea, encima tengo que soportar Échame una mano, prima Este tipo de comportamientos Viene mi novia a verte Échame una mano, prima Mira, coge peluche Pero no sé por qué Cógelo que va a ser falta Y pagar una receta en las cosas Vale, vente por favor El... El... Llamante, tío Pero que gilipollas soy Bueno, oye, yo voy a dejar aquí este capítulo, chincheto De verdad, no emburáis, no emburáis haciendo streaming, chicos Like, favoritos, comentáis Y mañana seguimos, porque esta vez estamos los diamantes Y esto no es guantos, ¿vale? Entonces, señores, yo me agarrás 4 a fe y 3 Hasta luego Hasta luego ¿Cuál es la tecla de parar? Que no me acuerdo